Esta mañana se presentó en la ciudad de Torreón, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para dar a conocer los planes de desarrollo integral para la zona metropolitana de La Laguna, en donde se destacaron temas de seguridad, pensión para adultos mayores y becas para estudiantes. Tras una débil logística, Andrés Manuel arribó al Teatro Nasas, sede del acto oficial, alrededor de la una de la tarde. En el recinto de espectáculos, lo esperaban al menos mil personas, entre diputados, senadores, presidentes municipales, simpatizantes e invitados especiales, quienes no dejaron de corear su nombre desde que pisó la entrada hasta llegar al presidium, donde lo esperaban José Rosa Saiz Puro y Miguel Ángel Riquel Mesolís, gobernadores de los estados de Durango y Coahuila, respectivamente. Al igual que el alcalde de esta ciudad, Jorge Cermeño Infante. ¡Fue el alcalde! ¡Fue el alcalde! ¡Fue el alcalde! Ante la presencia de Riquelme, los asistentes comenzaron a abuchearlo, por lo que el mandatario federal tuvo que poner orden ante la situación pidiendo respeto para los invitados. Les quiero pedir algo, les quiero pedir respeto a todos. ¿Va a haber respeto? ¡Sí! Eso es todo. Humanidad política, ya se acabó la campaña. Ahora tenemos que reconciliarnos para sacar adelante a la laguna, a Durango, a Coahuila y a México. ¿De acuerdo? Dentro de su discurso, Riquelme destacó la meta de su gobierno, que es atraer inversiones a la región a través de la competitividad, al igual que garantizar la seguridad para los coahuilenses. Seguido del mandatario estatal de Coahuila, tomó al micrófono José Rosa Saiz Puro, quien agradeció en más de una ocasión por su visita a Andrés Manuel, a quien solicitó extender el proyecto del Metrobús hacia la laguna de Durango. Una vez que se terminó el protocolo de presentación y bienvenida, López Obrador presentó sus planes para el desarrollo integral de la laguna y prometió regresar en tres meses para darle continuidad a dichas acciones. Ya estuve en Durango, en la capital, estuve en Saltillo, en la capital de Coahuila, pero tenían que venir aquí con ustedes. Y nos vamos a seguir en contacto. Este es el inicio del gobierno. Y yo quiero tener una comunicación permanente con ustedes. No va a haber divorcio entre el pueblo y el gobierno. Y aunque dentro de su discurso no destacó en ningún momento el proyecto para la realización de un drenaje pluvial, mencionó que se destinarán 2 mil millones de pesos para la conservación de las carreteras. Indicó que al menos 46 mil adultos mayores recibirán el doble de pensión y serán otorgados mensualmente y de manera directa, es decir, sin intermediarios. Uno de los temas que más aplaudió al Auditorio Espectador fue la promesa de crear una universidad en San Pedro de las Colonias. Antes de poner fin a su intervención, la cual fue interrumpida en más de dos ocasiones por la euforia de los asistentes, dijo que Nacional Financiera, mejor conocida como Nafimsa, trasladará su sede a Torreón para trabajar en coordinación con la Secretaría de Economía desde Monterrey. Esto como parte del plan de descentralización. Y está aquí también el director de Nacional Financiera, Eugenio Nájer, no sé si... ¿Se acuerdan ustedes que yo hablé en la campaña de que se iba a descentralizar todo el gobierno federal? Porque México no solo es la capital de la república, son todas las regiones del país. Bueno, pues, Eugenio ya está avisando de que Nacional Financiera va a funcionar aquí en Torreón, en la Laguna. Finalmente, mencionó que el mando especial en la Laguna se quedará, pues ha brindado buenos resultados e incluso aseguró que se replicará en el resto de las zonas metropolitanas del país. Y aunque no especificó recursos para la zona metropolitana de la Laguna, señaló que la comarca lagunera se debe tratar de manera especial por sus características únicas, ya que es una región que se conforma por dos entidades federativas. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.